Tus ojos miran su cuerpo con torpe silencio Observas, piensas despacio Evitas respirar tan cerca, tropezar con tus ganas Te acercas, cierras los ojos en torpe silencio Es mejor así Evitarme Es mejor así Tus miedos miran el fuego Hay torpe silencio Recuerda Todos tus pecados Observas su cuerpo desnudo Te asusta tocarlo Respira Avergonzada Con torpe silencio Es mejor así Por así Y es así ¿Cómo es? No entiendes No entiendes Cierras los ojos Te marchas de aquí No entiendes Cierras los ojos Te marchas de aquí No entiendes Doy gracias a la vida Por todo lo que me ha dado A expresar lo que siento Me hace falta Me hace falta corazón La razón de mi vida Mi semilla Mi muchacho Mi muchacho El as de mi cariño Será siempre mi niño El rey de mi corazón Mi muchacho Lo que tanto y tanto quiero Mi razón y mi desvelo Es mi bastado de amor Yo sé que muchas veces Mi pecado es la impaciencia Te pido me comprendas Quiero que seas el mejor La escuela de la vida Es la que nos da la experiencia Y que Dios me dé vida Para verte triunfado No hay gracias a la vida Por todo lo que me ha dado El fruto de mis luchas Causa del más puro amor La razón de mi vida Mi semilla Mi cimiento Mi muchacho travieso Mi bastado de amor Mi muchacho El as de mis proyectos Mi camino siempre abierto Mi orgullo es verte crecer Verte libre Feliz en tu raudo vuelo Con nobleza y con empeño Sin nunca perder la fe Mi muchacho El as de mi cariño Será siempre mi niño El rey de mi corazón Mi muchacho Mi muchacho Lo que tanto y tanto quiere Mi razón y mi desvelo Es mi vástago de amor Mi razón y mi desvelo Es mi vástago de amor El madre Nadie mira sin temor Nadie mira a los ojos Nadie mira a los ojos Por aquí nadie sabe ser feliz Aprendemos a estar solos Aquí en Madrid En Madrid no hay nada que sea mejor Sigo mirando tu foto El suelo es gris, ya se ha desgastado el color Las estrellas son de adorno Aquí en Madrid Y volveré porque no duermo Siento voz soñando Su voz es ser feliz Y sé que me estás esperando Y volveré a tu lado Aunque sea nadando Y volveré para pintar de rojo Eso es la vida Y si al sudar toco tu corazón Y si al llorar puedo pintarte un sol Que me mate vivo a tu honor Porque este infierno es un fiel Si es por ver ¿A quién madre? Si al sudar toco tu corazón Y si al llorar puedo pintarte un sol Y aunque me mate vivo a tu honor Porque este infierno es un fiel Si al sudar toco tu corazón ¿A quién madre? Si es por ver ¡Gracias por ver!